Yo soy Alberto Novo Apaneso y soy arquitecto de producción. De por sí un proyecto arquitectónico es una realidad en tres dimensiones. El arquitecto o el dibujante entiende más el problema del espacio con un programa de 3D. Cuando yo estudié arquitectura, pues en el tiempo del 1990 para atrás, no había, apenas estos programas estaban entrando, incluso el Autocamp apenas estaba entrando. Todos dibujábamos con regla, con escuadra, con paralela y... Aquí hay que filtrar esta unidad, pongamos el filtro aquí a destino, le quitamos alzado, quitando el solito alzado y el solito a destino, a notar. Pues ahí ya estamos sobre el muro, dice que está haciendo el muro en el nivel 1, tiene una altura hasta el nivel, ¿qué? Dice, abrirlo un poquito más. Hasta el nivel 2. Llamada Revit, architectural. El programa lo que hace es modelizar en 3D el trabajo de arquitectura, que anteriormente se trabajaba en 2D y ya se modeliza, y también el programa Renderiza, que es el modelado en foto futura de lo que va a ser el proyecto. El principio trabajaba en 3D, pues en largo, ancho y espesor. El AutoCamp ya viene también en 3D, pero este es adaptado a la arquitectura. Entonces se pueden hacer todos los proyectos desde una casa pequeña hasta un centro comercial, hasta un gran edificio en 3D. Yo siempre he sido un encarretado por la tridimensionalidad, he pintado desde hace mucho tiempo. Lógicamente adaptarse a la nueva interfaz del programa, de pronto al principio es un poquito complicado porque en muchos medios lo enseñan en inglés, pero ya lo conseguí en español y es súper fácil. Es el detalle del agua que genera el programa. Pues el reflejo. Esto es lo que llaman el render, pues. En fotos fue de versión casi real de lo que va a ser una construcción. Bueno, en general, pues, él tiene una forma de insertar eso en unas hojas, que son estas hojas de acá, ¿cierto? En unas hojas. Entonces uno inserta cuando uno, cuando un niño está haciendo un dibujo en una hoja, la misma cosa. El programa tiene cosas muy sencillas, que tiene una especie de navegador, donde en el navegador, pues, te dice en qué piso estás trabajando. Piso 1, piso 2, piso 3, fachada, ¿sí? Y si tú quieres intervenir sobre la fachada o sobre la planta, pues, simplemente, él lo abre con un archivo independiente, pero bajo el mismo programa Revit. Que usted entienda, sepa ver, por ejemplo, cualquier objeto, vista frontal, vista lateral y vista en planta, se puede llegar a manejar este programa. El render es modelizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!